¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a E-Película. ¿Se imaginan una pastilla que los mantuviera despiertos, atentos, concentrados durante horas y que además mejorara las funciones cognitivas, el ánimo y la energía? En el 2011 la película Sin Límites contó la historia de un escritor que consumía una droga experimental que le permitía usar el 100% de su cerebro. Hoy la ficción es realidad. Ya hay en el mercado un medicamento que se ha ganado el apodo de pastilla inteligente. Aunque originalmente era para combatir el sueño excesivo y la falta de energía, este fármaco ha causado tal sensación que la demanda sobrepasó a la producción y hoy se paga sobreprecio para poder conseguirlo. En el siguiente reportaje vamos a conocer la historia y los riesgos y beneficios de esta pastilla. Estas son las pastillas inteligentes, también llamadas drogas cognitivas o repotenciadores del conocimiento, sustancias que nos prometen poder utilizar la máxima capacidad de nuestro cerebro. La polémica de las pastillas inteligentes fue llevada al cine en el 2011, con la cinta Sin Límites, protagonizada por Bradley Cooper. Estás en el camino de tener una vida que la mayoría de la gente no puede comenzar a imaginar. Entonces, espera, ¿qué diablos me ofrecen? Me ofrecen una bebida. Las drogas inteligentes son llamadas nootrópicos, que deriva del griego nos, que significa mente, y tropo, dirección. Se cree que tienen la capacidad de mejorar nuestro desempeño mental, aumentando nuestra concentración, rendimiento y eliminando la fatiga. Muchas de las llamadas fíldoras de la inteligencia fueron creadas para usos convencionales, como es el caso del modafinilo. Este fármaco fue calificado por los investigadores de la Universidad de Harvard y Oxford como la primera droga segura para la inteligencia. El modafinilo es un regulador del sueño, o sea, se usa en personas que tienen problemas para mantener la vigilia, ya sea por el horario de trabajo, ya sea por que hacen múltiples viajes y cambian de uso de horario permanentemente, lo que se llama JECLAC. Ayuda en ese tipo de casos y básicamente su función es mantener a la persona despierta, que la persona pueda seguir realizando sus tareas sin dormirse. Sus efectos sirvieron para que se popularicen en toda Europa. Por ejemplo, en el Reino Unido, es utilizado por varios estudiantes para lidiar con la fatiga durante la temporada de exámenes. Aunque estas pastillas actualmente son utilizadas para mejorar el rendimiento cognitivo, fueron creadas en un principio para combatir algunas enfermedades. Problemas cognitivos, de demencias, problemas de hiperactividad, y que no tienen una indicación específica para mejorar el coeficiente intelectual. Lo usan, digamos, como ayuda muchas veces, pero uno que no se sabe exactamente cuánto puede mejorar este rendimiento, y segundo, que estás abierto a muchos problemas de efectos colaterales que se pueden presentar. Ansiedad, nerviosismo, dolores de cabeza, irritabilidad, cambio de humor y hasta taquicardia son los posibles efectos secundarios de estas drogas inteligentes, que podrían empeorar si tomamos malas decisiones. Básicamente los problemas aquí son interacciones con otras sustancias que provocan efectos en el sistema nervioso, cafeína, teína, taurina, que produce problemas de ansiedad a largo plazo. Entonces vemos que esas mezclas, por ignorancia, por atrevimiento, son peligrosas, inclusive para la salud de los chicos. Peligroso también es utilizarlas sin prescripción médica, ya que las pastillas pueden causar adicción. Sin embargo, sus compradores, principalmente trabajadores atareados por el estrés y que esperan rendir mejor en el trabajo, no les importa arriesgar su salud. En realidad todos estos medicamentos que se usan para estos efectos de mejorar la memoria, las drogas inteligentes que se llaman, todas son medicadas, todos son medicamentos psicotrópicos, que se deben vender bajo receta. La droga se hizo tan popular que muchas personas sin prescripción médica lograban comprarlas por lo bajo por internet, alrededor de 3 dólares por pastilla, lo que se necesita por día. Para el psiquiatra Roberto Urrutia, el secreto para mejorar las capacidades cognitivas radica en hacer ejercicios y tener una dieta alta en omega-3 y vitamina 12. ¿Como cuáles alimentos serían estos? Los frutos secos, por ejemplo, las nueces, las pecanas, tienen alto contenido de omega-3 que te pueden ayudar a mejorar la neurotransmisión. La vitamina B12 que está en las verduras, el pescado también por la misma concentración de omega que tienen, que es alta. Muchos especialistas señalan que no existe ninguna droga que pueda aumentar nuestra inteligencia. Pese a ello, personas de todo el mundo deciden utilizar estas pastillas para poder desempeñarse mejor física y mentalmente.